Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo lo vea? Bienvenido a Fuego Amigo. Bueno, me estoy sacando el barbijo. Tenemos los cuidados necesarios que tenemos que tener habitualmente, pero por supuesto que... Ya me quedo colgando por acá un desastre. Necesitas las cadenitas, Jürgen. Sí, necesito las cadenitas que tienen ustedes. Bueno, empezamos este Fuego Amigo en esta noche con muchísima, muchísima información. Cata. Exactamente. En instantes nomás va a estar el dirigente social Juan Grabois, que prendió el ventilador desde el domingo y está imparable. Vamos a estar hablando con él. Ya está conectado, pero antes... Buenas noches, Analia Argento. Usted tiene información muy caliente. Buenas noches. El proyecto de ley, el semáforo de Alberto Fernández. Para definir, ¿qué ciudades están con bajo, mediano, alto riesgo o alarma? El famoso semáforo. El semáforo. ¿Y dónde puede y cuándo y cómo determinar que no haya clases presenciales? Elizabeth. Bueno, vamos a contar que mientras los precios siguen subiendo por ascensor, los salarios y jubilaciones van por la escalera decididamente. Y también vamos a contar cómo es el modelo cristiano Ronaldo que el gobierno quiere copiar para pagarle el fondo. Me encantó. Bien, y nos vamos a hacer muchas preguntas. Entre ellas, ¿por qué bajó el consumo de la carne? Y sobre este tema vamos a hablar con el empresario Alberto Samit. Exacto. En instantes nomás. Ya está Samit conectado. También está Sole Barruti. Hay muchísimas cosas. Pero antes, Juan Grabois, que ya estás conectado, acompañanos a ver este informe y empezamos la charla. La actualización de la tarjeta alimentar sigue dando que hablar. El fin de semana, el referente de los movimientos sociales, Juan Grabois, escribió esta nota. Y por si no quedaba claro qué pensaba de esta medida, hoy fue un poquito más directo. Me parece una política implementada en forma estúpida. Ayer, en Fuego Amigo, el ministro Daniel Arroyo dejó bien en claro cuál es su postura. Hay muchas otras políticas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la constitución de derechos, que tienen que ver con la salida por el lado del trabajo. Esta es una política de asistencia alimentaria en el marco de una pandemia. ¿Qué pensará de esto Grabois? Mejor que lo responda él, un especialista del Fuego Amigo. Bueno, Juan Grabois, yo no sé si vino hoy con la mecha corta, como alguna vez dijo, pero ya venía bastante picante con algunas declaraciones. No sé si bajaste un cambio, Juan, o seguís pensando que la política respecto a la tarjeta alimentaria es una política estúpida la que implementa el Gobierno Nacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que todos esperábamos con mucha impaciencia, entusiasmo, que Guzmán rompiera el chanchito y que hubiera una política de inclusión social fuerte. Una fuerte inversión en crear puestos de trabajo porque lo que realmente alimenta es el trabajo. Y nuestra perspectiva es el desarrollo del trabajo en cooperativas y en otras unidades productivas de economía popular a medida que se recupera el mercado privado. Esperábamos también, ahí el turco que lo van a entrevistar después, además de saber mucho de carne, él sabe cómo nos saquean, con el contrabando de granos, con el contrabando de minerales, que somos uno de los países más ricos del mundo pero tenemos un pueblo pobre. Esperábamos una política más de fondo vinculada al trabajo. Y lo primero que hay que decir es que, desde luego, cualquier ayuda social viene bien. Desde luego, es una noticia positiva que haya millones de personas que tengan una tarjeta para comprar alimentos. Pero está muy lejos de nuestros sueños y nuestras expectativas que se fundan en las 3T que el Papa Francisco puso a nivel internacional que son tierra, techo y trabajo. Juan, esto lo hablaste vos con Arroyo porque me imagino que desde el domingo que publicaste esa columna en el diario AR hasta ahora, esta noche, que diste varias entrevistas y fuiste bastante crítico de la política social del gobierno, de este gobierno, ¿tuviste comunicación después de lanzar estas críticas? Hablé con otros funcionarios de Arroyo, sabe perfectamente lo que pienso sobre la tarjeta desde que se lanzó. Porque además del tema conceptual de que no crea ni bienes durables ni genera puestos de trabajo, como política de transferencia de ingreso es malísima. ¿Por qué? No porque sea malo inyectar dinero en los sectores populares, sino porque primero se pagan comisiones bancarias multimillonarias, a diferencia de la tarjeta ANSES. Es decir, si el dinero se hubiese depositado en la tarjeta ANSES, que es la tarjeta que tienen las mismas personas que van a cobrar la tarjeta alimentar, es decir, estamos duplicando el plástico, no sé si para favorecer a la industria del plástico, y generando... ¿Vos decís que hay un negocio detrás de eso? No, no, lo dije en chiste, lo de la industria del plástico. No, mirá, te explico. Cuando se hace una transferencia del Ministerio de Desarrollo Social a la cuenta de cada una de las personas, se paga una comisión del 0.6% a los bancos. Cuando la gente va con esta tarjeta a pagar en los hipermercados o en los lugares donde tiene que comprar, paga, si es con Postnet, 0.8% de comisión, y si es Mercado Pago, 3.29% de comisión. En el año, según el presupuesto que se está manejando, serían 5.000 millones de pesos de comisiones que se lo lleva la patria financiera y que inmediatamente lo fuga el dólar. Ahora, Juan... Entonces, eso me parece una cosa tonta, porque si lo vamos a hacer, ¿por qué no lo hacemos bien y que el dinero vaya a la tarjeta de lavahuache que ya existe? Ahora, te pregunto, Juan, ¿cuál es la alternativa? Porque si vos evitás pasar por este sistema financiero, por lo menos lo que estaba diciendo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, esta mañana, él decía que con esta tarjeta ellos podían ver y hacer un seguimiento de lo que consume esa gente, ¿no? Para que consuma efectivamente leche, cámes, etcétera, etcétera. Si vos lo depositás, digamos, en la tarjeta ANSES, como decías vos, creo que ese seguimiento no se puede hacer. Te pregunto si hay alguna alternativa, ¿no? 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, vale hacer un seguimiento. No, yo te digo lo que dijo Cafiero, no lo que yo no te voy a decir. ¿No hay otros métodos? Eso es lo que te pregunto vos. ¿No hay otros métodos? ¿Hay otro método para hacer el seguimiento? Pero desde luego que hay otros métodos. Pero además, a ver, desde luego que hay otros métodos, porque hay millones de estudios sobre el consumo de la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo que te dan la pauta de cuál es el consumo promedio de las familias y es 90 y pico por ciento en alimentos. Es decir, es un capricho utilizar un mecanismo que tiene un costo financiero altísimo y que además perjudica a los comercios barriales, porque en los comercios barriales no hay postnet, mucho menos en el interior. ¿Vos decís que en la mayoría de los barrios populares no sirve la tarjeta porque no tienen postnet? No, servir siempre sirve, porque todo lo que venga como ayuda sirve, digamos, ¿no? Es decir, es necio decir que es inservible. Yo digo que es una política de buen corazón y buena intención, pero implementada de una manera que no es inteligente. Está bien, vos decís que no hay un negocio, pero en todo caso hay un impericio, por lo menos no es apropiada esa mecánica. Hay una mala decisión, hay una mala decisión que le sale mucho al, digamos, que si se quiere, digamos, es una política que podría estar bien hecha y no está del todo bien hecha. Y eso sale mucha plata, no plata con la que se podrían hacer muchas cosas en la Argentina. Bueno, pero ahí hay una decisión de querer gastar, entonces ahí está en la gente, digamos, de que romper el chanchito, como vos decís. Exactamente, pero vos imaginate, si un concejal de pico truncado deja en un cajón 100.000 pesos de coima que cobran en algún lado, salen todos los canales de televisión. Si el sector financiero se lleva 5.000 millones de pesos por año en comisiones, parece que es una cosa menor. Ahora, cuando hacías una referencia en ese artículo en Diario Ar y equiparabas, digamos, esta decisión específicamente de la tarjeta alimentar con políticas neoliberales, lo decías por esta participación del sistema financiero, ¿a qué te referís concretamente? Hay dos discusiones distintas. Hay una que es conceptual, sobre si la inversión pública y la política de Estado va a estar en función del desarrollo humano integral, que es tierra, techo y trabajo. Porque lo que alimenta es el trabajo. Y lo que nosotros venimos planteando desde el día número uno es que hay que fomentar formas de trabajo alternativas a las que ofrece el mercado porque el mercado no da trabajo a todo el mundo. Y eso se puede hacer con la situación pandémica o sin la situación pandémica porque la gente igual labura. Entonces, ahí hay un tema conceptual. Bien. Estas son formas de asistencialismo que, a diferencia del AUH, el AUH era un derecho. Un derecho de la seguridad social. Un derecho de naturaleza permanente. Un derecho que ampliaba los derechos de las personas en ese momento. Y que estaba bien construido institucionalmente. Por eso no hay quejas del AUH. Ayer, por ejemplo, el ministro Arroyo en este programa decía que a él le gustaría que se pueda implementar el ingreso universal. Algo que vos también en este programa dijiste. Y Arroyo lo ha repetido varias veces. Lo que no sé es por qué no sucede eso en la Argentina. Podría suceder perfectamente porque el presupuesto para implementar el ingreso universal, si se absorbe la tarjeta alimentar y algunos otros programas, se puede hacer tranquilamente, digamos. Y si ese ingreso universal está pensado como trabajo mínimo garantizado que todos los argentinos tengan por lo menos media jornada laboral, cuatro horas por día de trabajo, se puede hacer perfectamente. Entonces, desde luego que es una política puramente asistencial. Es una política de un asistencialismo burdo que además, insisto, está mal implementada. Entonces, hay como, si se quiere, un sinsabor. Porque se festeja que en la Argentina hay un gobierno sensible que piensa en los de abajo. Gracias a Dios no tenemos un Iván Duque como hay en Colombia que no es que podemos discutir las comisiones financieras, sino que le sube el impuesto a la comida de un pueblo hambriado y encima lo reprime y lo masacra. Es decir, gracias a Dios que no tenemos a Mauricio Macri en la Argentina y que estamos discutiendo cómo mejorar la implementación de un inversión social. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, también hay que poder debatir, cuando hay algo que se está implementando de manera incorrecta, porque también con la Asignación Universal por Hijo se podría controlar los consumos, se está implementando de manera incorrecta porque concentra la economía. Claro. Claro.